Salvamos a los que... Hagamos esto. Salvemos a los que están todos anotados ahí. Vamos a salvarlos a todos. Y hagamos un concurso especial. ¿Les parece? Hagamos un concurso de No Tepper contra Feli. 3, 2, 1... Última actualización y comenzamos. Ajuste de cuentas de No Tepper vs. Feli. Muy bien. Se viene el ajuste de cuentas. Vamos a cambiar... No, vamos a dejarlos así. ¡Guau! ¡Qué rápido, bro! ¡Qué rápido, bro! ¡Ni modo, Feli, un minuto! ¡Esta cosa es real, hijo! ¡Aguanten, eh! Muy bien, Jonah. ¡Feli! Usted no aprende, ¿verdad? Es hora de ver quién aguanta más, Bruce. El primero que se vaya, les recuerdo. Pierde la apuesta. ¡Súper! Ahí va Feli Poo. Primera intervención, Feli Poo. Aguantando, aguantando. ¡Aguantando! ¡Pum, piramide! ¡Pum, piramide! ¡Y no más! ¡Qué bolsitas! ¡Me gusta tu bolso! Es por su bien. Ganador. Jonah, el Cusu 2, ¿no? Ganador. Jonah, el Cusu 2. ¡Felicidades, Jonah! ¿Quién aguantará más, Bruce? ¿Lance o el Trushini? ¡Híjole, Lamshe! Primera intervención. Ok. Cuidado, cuidado. ¡Híjole, Lamshe! ¡Uy! Se aguantó bastante bien, eh. Lamshe. Aguantó bastante bien, de hecho. Muy bien. Híjole, Lamshe. Ya se aventó demasiado rápido. Que se reporte, Feli. ¡Híjole, Lamshe! ¡Uy, güey! ¡G-G's, güey! Híjole, Lamshe. ¡Híjole, Lamshe! ¡Híjole, mi Lamshe! Te aventaste muy, muy, muy hacia adelante, Lamshe. Ganó el trushini. ¡No! Pues para los que no se enteraron, estas retas eran máscara contra cabellera, pero si los dos tenían llavecita, se jugaron la llavecita y solo podrán recuperarla mediante el procedimiento debido.